Carol Zúñiga es estudiante de gestión de turismo sostenible en la Universidad Nacional de Pérez Celedón, pero al mismo tiempo le da forma a un proyecto emprendedor y que le gustaría llevar a grandes cosas. Una idea que nació en el 2016 comienza a caminar. Ella está haciendo barras energéticas con varios ingredientes, un proyecto que la ilusiona y que estará en la próxima rueda de negocios en Panamá. La idea nace desde el año pasado que estábamos, bueno, Casa de la Juventud estaba haciendo en los campamentos, estaban dando algunas charlas de emprendimiento con Kenneth. Entonces, bueno, yo también por otra parte en mi casa yo suelo hacer mis barras para comarlas yo. Entonces, en Casa de la Juventud, por parte del emprendimiento, nosotros quisimos como realizar una cooperativa para muchos proyectos que salieron de esas charlas, dar como una oportunidad para que puedan surgir. Los ingredientes para estas barras energéticas son variados, algunos conocidos y otros no tanto. Algunos los produce hasta en su propia casa y son los que le dan vida a este producto que espera fortalecer con el paso del tiempo y convertirlo en un proyecto comercial. Bueno, las barras están hechas a base de granola. Ellas también tienen como semillas de linaza, tienen otra planta que se llama kale, que no es muy conocida en el país, pero internacionalmente sí. Esa yo la produzco en mi casa y entonces yo la consumo. Y decidí incorporarle a las barritas esa planta, que tiene muchas propiedades, es de esas plantas que están surgiendo ahora que tienen multivitaminas y esas cosas. Dentro del proceso para realizar las barras energéticas siempre hay algún inconveniente. Ella nos cuenta qué es lo más complicado de hacer este producto. Encontrar el punto exacto para ver la forma de cómo tener consistencia en las barras. También el tiempo, porque estoy en la universidad, entonces eso, digamos, aunque a mí me gusta mucho, pero también abarca mucho tiempo. Entonces eso es como lo más difícil, encontrar el tiempo para estas dos cositas. Al inicio fue como una prueba, pero con el paso de los días. Las barras se están convirtiendo en un proyecto que espera llevar a grandes proporciones. Todo lo más alto que se pueda, entonces pienso que es importante. Hasta donde Dios lo permita, entonces creo que donde más internacional, exportarlas o qué sé yo. Una generaleña que tuvo una idea emprendedora y que demuestra que solo es el deseo de intentar plasmar un proyecto en una realidad.